en el municipio de Villanueva, actualización informativa, nos vamos a ubicar ahora en el municipio de Villanueva, donde se reporta accidente de tránsito protagonizado por el conductor o por los conductores, mejor dicho, de vehículos pesados, ahí tiene usted, afortunadamente, pese a tratarse de vehículos pesados, únicamente hablamos de daños materiales, realmente no fue algo aparatoso este accidente de tránsito, ve usted como con la parte delantera, uno de los conductores impacta el automotor que conducía con la parte trasera, prácticamente lateral del otro vehículo involucrado, a esta hora ya la policía municipal de tránsito del municipio en mención, se presenta en el lugar, específicamente la ruta de Bárcena hacia San José Villanueva, la zona 2 del municipio en mención, el objetivo en este momento es retirar cuanto antes los vehículos pesados de ese lugar, tomando en cuenta que se trata de una carretera que únicamente tiene un carril en cada uno de los sentidos y esto va a provocar congestionamiento vehicular y tomando en cuenta también la hora en que estamos en este momento, 15 horas con 40 minutos, así que por favor con mucha precaución si usted transita por esa carretera.